En primer lugar, quiero agradecerles el estar aquí, en un momento de alegría y de regocijo, pero también de mucho dolor. La raza humana se encuentra en la mejor situación cuando posee el más alto grado de libertad, Dati Aliyer. Con tu pensamiento libertario, inteligente, ocupando los primeros puestos, primer puesto en el colegio de Lipe, con fuerza, carácter, y así eras tú, volaste y te fuiste. Cuando uno es niño, hay un mar de posibilidades e ilusión, escribiste. Dejaste a tu abuela, dejando disculpas por haberte ido antes que ella, pero recordando sus manos. Su sabiduría, sus caricias y su manera de mirar. Dejaste a Oreo, tu gata, sin tu compañía. A tu madre, esperando tu regreso, deseando abrazarte siempre. A tu padre, deseando haber compartido más tiempo a tu lado. Y a un amor arrepentido de no haber luchado junto a él para que no se rindiera. Y a miles de seguidores en tus redes, extrañando tus debates, opiniones, irreverencias, confesiones. A una toga y un birrete sin usar. A un grupo de amigos que vinieron el día de su grado y vieron una silla vacía. Y a una sociedad que a pesar de los años que pasan, no ha logrado admitir que existen personas diferentes, igual o más valiosas que ellas. Por eso, como familia, estar presentes hoy, en tu grado, en la reparación a tu buen nombre, es gratificante y restaurador. Como padres sabemos que siempre estarás presente en nuestro corazón, pero que la trascendencia de este homenaje va mucho más allá. Es así como tu legado llevará por siempre tu nombre, con alas de libertad. Hoy es necesario transformar y realizar una reflexión desde la perspectiva de un libre pensamiento. Reflexionar sobre la discriminación es totalmente inconcebible que ocurren hechos tan dolorosos y no nos interese. Somos seres humanos y como tal debemos respetar y no caer en pensamientos retrógrados que solo dejan dolor y huella. Como dijo Héctor Abad, ser homofóbico es como odiar a los surcos porque escriben con la izquierda. E igual de idiota pretender enderezarlos. Todas y todos tenemos un gran reto y es garantizar un ámbito escolar seguro. Y feliz para todos nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo hacerlo? Tal vez no tengamos la respuesta adecuada, tal vez nos equivoquemos, pero empezar es la primera respuesta. Es así como desde que Sergio nos deja me he sentido acompañada y con respuestas a mi corazón. Hay una respuesta y la existencia de corazones valientes como lo han sido mis niños de la ULE. La unión libertaria estudiantil a quien les debo el cariño inmenso por mi hijo. A todos y todas las personas que pertenecen al equipo de Colombia Diversa. A Marcela, a Mauricio, a Viviana, a Miguel y a tantos que me quedo sin nombrar. Pero son ustedes la fuerza, la fuerza que hoy en día tal vez tengo. Sin su fuerza tal vez yo no estaría acá. Han sido casi 16 meses de trabajo continuo y que demuestran que cuando somos fieles a nuestros ideales y no tenemos ningún tipo de perjuicios, logramos una paz. La paz interior, aquella que nadie nos puede quitar. Es trabajar por nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero también están las palabras de aliento y la compañía de quienes hoy han estado aquí presentes y aquellos que desde la distancia me han dejado sus palabras de aliento. Es así como yo invito a toda la sociedad a que cooperemos con todas estas fundaciones, con las personas que realmente luchan por llegar y dejar paz, verdadera paz en cada corazón. Hoy la Corte nos brinda una sentencia completa que si se desarrolla en su totalidad garantiza y garantizaría y aportaría en el sistema educativo para que realmente se cumpla en gran parte su misión, educar desde el respeto. El desarrollo de comités académicos, la revisión de manuales de convivencia, la creación de rutas escolares es dar un gran paso hacia la verdadera educación. No queremos más discriminación en las escuelas y para ello es necesario intervenir y generar en cada persona la responsabilidad de la vida por el otro. A los padres y madres les digo, no tengan miedo, no estamos solos. No hay una sola excusa para que maltraten a nuestros hijos y los discriminen. No hay excusa para que los persigan y los ataquen. Sus hijos son sangre de su sangre y por ellos toda la fuerza y la vida entera. Sergio vive. Y vive en cada corazón.